¿Quién es? Nelly Jackson. Hay una bambina. Lucha como si la poseyera. Es sobrenatural. Es de armas tomar. No me busques las cosquillas. Estoy de tu lado. ¿Qué? Te protejo. Debemos lidiar con Nelly Jackson. Ningún mortal puede herirla. ¡Ve tras ella! Nelly. Empiezo a cuestionarme si estás destinada a la grandeza. Si no has oído hablar de Nelly Jackson, me temo que serías la única persona en Inglaterra. ¡Ve tras ella! No! ¡Ve tras ella! Gracias.